La Representa Eres falsa y pensionera Eres coelida y despiadada Mala, engañas a los hombres Con esa dulce mirada Quisiera decirte que mi amor sincero por ti se ha acabado Quisiera decirte que todo lo nuestro se ha terminado Quisiera decirte que mi amor sincero por ti se ha acabado Quisiera decirte que todo lo nuestro se ha terminado Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú, eres muy mala tú Tú no tienes perdón Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú, eres muy mala tú Gozas con mi dolor Quisiera decirte que mi amor sincero por ti se ha acabado Quisiera decirte que todo lo nuestro se ha terminado Quisiera decirte que mi amor sincero por ti se ha acabado Quisiera decirte que todo lo nuestro se ha terminado Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú, eres muy mala tú Tú no tienes perdón Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú, eres muy mala tú Gozas con mi dolor Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Juegas con el amor Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Gozas con mi dolor Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Juegas con el amor Mala tú, eres muy mala tú Juegas con el amor Con el amor para tu cuerpo Nos amamos hasta que amanezca Hoy nos miremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad Nos queremos, es la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediendo de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Que diga la gente lo que quiera Música Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar, no mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos sin que amanezca Mi cuerpo es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar No lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediendo de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediendo de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediendo de ti mi cuerpo espera No me importa el mundo Si lo que más quiero está a mi lado Un regalo del cielo Cuando me miraste me diste la vida Cuando me besaste me diste algo más Sé que no te gustan a ti las mentiras Es por eso mismo me quiero casar No me importa el mundo Si estás a mi lado No me importa nada Te juro que no Si lo que más quiero Eres tú mi vida La más consentida Que me hace feliz Si lo que más quiero Eres tú mi vida La más consentida Que me hace feliz Vuelvo de nuevo a mirarte Queriendo besarte Queriendote amar Siento que todo es hermoso Teniéndote cerca la pura verdad Eres regalo del cielo Que mi Dios bendito Me ha creído dar Vuelvo de nuevo a mirarte Queriendo besarte Queriendote amar Siento que todo es hermoso Teniéndote cerca la pura verdad Eres regalo del cielo Que mi Dios bendito Que mi Dios bendito Me ha querido dar Quien Dios bendito Quien, queriendo besarte Quien, queriendo besarte Quien, queriendo besarte Para que no me olvides y me recuerdes cuando es de lejos Han sido mis caricias nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños He dado mi cariño que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas que en cada día dirán te quiero Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos Para que no me olvides ni siquiera un momento Y sigamos unidos los gracias a los recuerdos Yo, 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 el último de todos tus amores Yo, 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 el loco aquel que nunca te olvidó Hoy te mando estas veinticinco flores Recíbelas, mujer, no digas no Muchas gracias a todos Gracias. 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 Una aventura que se terminó Amigo cantinero traje tequila Esta noche olvidó mi dolor Esta noche yo quemo su retrato Esta noche me olvido de su amor Tal vez mañana la vuelva a recordar Tal vez mañana Tal vez mañana me vuelve a emborrachar Tal vez mañana Amigo cantinero traje tequila Esta noche olvido su traición Esta noche olvido sus caricias Esta noche olvido mi dolor Con el corazón Te mando hoy Un ramo de rosas Para ti mi amor Espero las aceptes Sin rencores Y puedas perdonarme Lo que pasó Fue un error Fueron mis senos Perdóname Porque te ofendí No puedo más Por eso Por eso de amor Te mando Hoy Hoy Rosas Rosas Para ti Y con ellas Yo te mando Yo te mando Mi corazón Rosas 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 Para ti Y con ellas Yo te pido Perdóname Perdóname Por eso Porque te ofendí Porque te ofendí No puedo más Rosas Por eso Rosas Y con ellas Yo te pido Perdóname Rosas Rosas Para ti Y con ellas Yo te mando Mi corazón Rosas 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 Enamorado estoy de ti, oh mujer Y sueño con tener tu corazón Ya no puedo ocultar lo que siento por ti Te quiero y te amo cada día más He intentado olvidar esa tu sonrisa y tu mirar Pero no es tan fácil corazón, me tienes a mí Loco de amor, loco por ti Loco estoy enamorado de ti Loco de amor, loco por ti Loco estoy enamorado de ti Ya no puedo ocultar lo que siento por ti Te quiero y te amo cada día más He intentado olvidar esa tu sonrisa y tu mirar Pero no es tan fácil corazón, me tienes a mí Loco de amor, loco por ti Loco estoy enamorado de ti Loco de amor, loco por 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 ti Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado al sabor de tus locuras. ¡Oh! ¡Oh! Quería decir que mi fiel compañera serías tú. Y ahora aquí estoy atado a tu suerte sin condición. Yo que anduve la vida sin echar raíces en ningún lugar. ¿Quién iba a decir que un día de estos ni habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado al sabor de tus locuras. Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado al sabor de tus locuras. Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado al placer de tu frágil cintura. El día de hoy sé que tú me amabas tanto como yo a ti... Más hoy comprendí que no, no eres para mí, para mí En tus ojos las palabras no pueden mentir Tú me vas por la riqueza que yo no te di Más te encerrarás en los ojos que yo no te pude dar Pero un despertar triste ya siempre será Vivirás con él, pero pensarás en mí Y tus brazos no borrarán nueces tu amor Rica tú serás, pero pobre en el amor Y te juro que nunca me olvidarás En tus ojos las palabras no pueden mentir Tú me vas por la riqueza que yo no te di Más te encerrarás en los ojos que yo no te pude dar Pero tu despertar triste ya siempre será Vivirás con él, pero pensarás en mí Y sus besos no borrarán nueces tu amor Rica tú serás, pero pobre en el amor Y te juro que nunca me olvidarás Vivirás con él, pero pensarás en mí Y sus besos no borrarán nueces tu amor Arrepentida Arrepentida Vienes a mí, arrepentida Vienes a mí, arrepentida Arrepentida y llorando por tu error No comprendiste aquel inmenso amor Que te ofrecía Arrepentida Vienes a mí, arrepentida Vienes a mí, arrepentida Vienes a mí, arrepentida Arrepentida Hoy quieres regresar De nuevo a casa y volverlo a intentar Y yo te digo No, aunque llores un mar no te perdonaré Pues, hoy me he enamorado de otra mujer Hoy, que me pides contigo de nuevo volver No, ya no puedo yo hacerlo Pues me enamoré Y soy feliz Arrepentida Vienes a mí, arrepentida 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 Hoy quieres regresar De nuevo a casa y volverlo a intentar Y yo te digo No, aunque llores un mar no te perdonaré Pues, hoy me he enamorado de otra mujer Hoy, que me pides contigo de nuevo volver No, ya no puedo yo hacerlo Pues me enamoré Y soy feliz ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.